Dios, en esta mañana vengo ante ti en agradecimiento por el don de la vida. Gracias por darnos un día más para vivir, amar y aprender. Tu gracia nos sostiene y estamos inmensamente agradecidos por todas las bendiciones que nos concedes a diario, incluso las que no percibimos. Te pido que hoy, Señor, camines con nosotros en cada momento. Que nos des paciencia para enfrentar las adversidades y sabiduría para tomar las mejores decisiones. Que en todo veamos tu mano guiando nuestros pasos e iluminando nuestros caminos. Te pedimos también por protección y salud, tanto para nosotros como para nuestras familias. Que tu sanación esté sobre cualquier enfermedad y que tu cuidado nos libre de todo mal. Si hay preocupaciones, confiamos en que nos proveerás y resolverás cada situación. Como dice Isaías 40 a 31, Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Que esta palabra sea nuestra esperanza en este día. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para más momentos de fe y oración. Comparte con quienes amas y extiende la esperanza. Amén. 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 Amén.